Hola a todas y a todos bienvenidas bienvenidos a una nueva edición de los alumni talks un espacio de diálogo con alumnis de todo el mundo sobre temáticas de tendencia en el ámbito empresarial hoy la temática que nos trae aquí es el hecho de desaprender en el entorno laboral cómo nos reinventamos ante situaciones de cambio de etapa o de transformación cultural o de transformación digital de la propia empresa y para poder tratar con esta temática de forma más específica contamos con dos alumnis ambos deportistas presentamos el primero de ellos que es frank murcia que es ex baloncestista del acd que es la máxima categoría del baloncesto estatal ha sido profesional del baloncesto 20 años ha pasando por equipos como el sasquí basconia juventud de padalona murcia zaragoza gran canaria y en la actualidad es whale being manager para la multinacional willis towers watson iberia una empresa líder en consultoría global que el que frank actúa como desarrollador y aplicador de estrategias de bienestar para los empleados frank que unir frank a la obs frank ha sido alumni del máster en coaching directivo y liderazgo así que frank bienvenido a los alumnitos muchas gracias muy bien la presentación con lo cual nada más que añadir muchas gracias por darme esta oportunidad gracias a ti frank pasamos al segundo invitado del capítulo que es bruno ribada que es futbolista futbolista en activo que ha meditado esta temporada en el racing de ferrol y también anteriormente en equipos como pontevedra mirandés a sánchez estando los reyes a bruno es licenciado en psicología y es alumni del global mba así que bienvenido bruno muchas gracias por la invitación es un placer estar aquí con vosotros pues muy bien pues ahora que ya nos conocemos vamos a empezar con esta conversación natural hablando de el desaprender pero sobre todo estamos hablando de dos deportistas que están en proceso de reinvención o que han tenido que reinventarse para poder encarar sus carreras profesionales en ámbitos más o menos relacionados con el deporte con el deporte por suerte yo como deportista también puedo alabarlo que se tratan muchos aspectos de las habilidades directivas y cognitivas no sea realmente ahí es donde podemos conversar ampliamente con con fran y con y con bruno así que empezamos con la primera pregunta y empezamos con con fran hablamos de la posición actual de fran a cómo ha sido el camino hasta llegar hasta a esta posición de de vuelven manager bueno pues yo diría que el camino ha sido rodado porque prácticamente no he dejado de hacer aquello que siempre me ha movido que ha sido el mundo de del deporte y en este caso para mí fue muy sencillo adaptar todo lo aprendido en mi carrera deportiva a lo que es ahora mi función como vuelven manager que no deja de ser una persona que lo que intenta es inculcar esos valores y esas esos hábitos de vida que lleva un deportista intentar aterrizarlo en el mundo laboral pues teniendo en cuenta que lógicamente los los trabajadores de las empresas no no son deportistas de élite ni pretenden serlo entonces simplemente lo único que tengo que hacer ha sido adaptar esa esa enseñanza ese aprendizaje que he tenido durante tantos años adaptarlo y aterrizarlo a lo que sería la persona como yo digo la gente de a pie aunque para mí la parte formativa posterior al deporte ha sido muy importante pero lo que me ha dado el deporte para llegar a este a este trabajo pues pocas personas tienen la oportunidad de adquirirlo no estoy de acuerdo somos somos afortunados y afortunadas de poder haber estado o estar tantos años en el ámbito de deporte y y empaparnos de estas habilidades que seguramente nos es más fácil ya aplicarlos en el entorno laboral y de hecho tu puesto tu perfil tu rol de vuelven manager me encanta porque hablamos de bienestar en el ámbito laboral hay tres tipos de bienestar y a veces se nos olvidan dos de ellos no hablamos del bienestar emocional que es el que todo el mundo intenta trabajar pero está el físico y está el nutricional que no es menos importante y vosotros que más sois deportistas pues realmente seguro que lo tenéis muy en cuenta también entonces muy bien frank pues gracias por la respuesta pasamos a bruno cuéntanos un poco acerca de claro tú ahora mismo es es a futbolista en activo entonces estás en proceso de reinvención cuéntanos un poco cómo ha sido este este camino para llegar a ser futbolista profesional pero también esta inquietud de seguir formándote para poder obtener el grado en en psicología pero también en esta en esta proactividad este inconformismo para seguir aprendiendo hasta que realiza este master global mba y cómo ha sido este camino si mi caso es un poco distinto al de frank porque todavía estoy estoy en activo y bueno pues mi caso es desde siempre he estado ligado al fútbol desde pequeño pasado por canteras pues como la celta de vigo la del pontevedra o la del atlético de madrid y luego ya en enseño y la de un salto al fútbol profesional donde jugué pues en diferentes equipos a nivel nacional pero siempre compaginando el deporte con la formación algo que consideré básico desde desde el principio he tenido la suerte de jugar cuatro años en el pontevedra lo que me permitió pues cierta estabilidad para poder hacer el grado de psicología y ya luego empecé a moverme por diferentes equipos de españa por lo que considere que la formación online era la mejor opción dado el movimiento continuo de residencia la que nos ponía he participado en la lanzarea del banco santander y actualmente estoy desarrollando un proyecto personal y hace un mes he acabado mi segundo máster en recursos humanos totalmente es esa proactividad que necesitamos no a el otro día leía un artículo que decía que las crisis nos obligan a ser disruptivos y también hacen un poco más autosuficientes a los a los empleados y a los profesionales que estamos buscando oportunidades y que no nos conformamos entonces los deportistas de élite que van formándose son este sois ejemplos por este motivo no porque vais más allá y hacéis un ejercicio de visualización que entonces ahí tenéis que ir a por todas no porque bueno yo pienso que es fantástico poder ser deportista y poder saber lo que te gusta porque si hay algo que tenemos que detectar antes de nada es saber lo que no nos gusta y esto es una cosa muy complicada pero creo que tenemos que empezar por aquí no entonces el camino seguramente es mucho más sencillo entonces yendo un poco a más siendo más puntillistas en la temática que nos ocupa hoy que es el desaprendizaje o la reinvención en el entorno laboral a frank como cómo te ha influido el desaprendizaje el hecho de saber que hay unas tareas que seguramente estamos utilizando o unas metodologías de trabajo o unos hábitos que llevan años aplicándose tenemos que deshacernos de él de ellos y detectar otros hábitos intereses para poder reinventarte como como profesional cómo ha sido este cómo te ha influido está está bueno a mí la reinvención lo primero que pasa que el turno todavía no ha vivido es que cuando tú te te retiras normalmente el caso de bruno no es el caso más normal un deportista que está jugando digamos en la élite no suele preocuparse por su formación hasta que no termina y ahí cuando terminas pues te cuesta muchísimo más no él está llevando una es una un camino de formación paralelo al deporte que me parece lo más aceptado y si tuviese que aconsejar a un deportista que todavía no está retirado le diría exactamente lo que está haciendo bruno sí que es verdad que en el baloncesto es un poquito más complicado porque se entrenan prácticamente los siete días por semana además si eres un chaval que tienes cierta proyección pues empiezas a jugar en el primer equipo en el junio viajar entonces es muy difícil estudiar cuando yo estudiaba la la metodología online todavía no estaba muy no estaba muy desarrollada no como ahora que se estudia realmente fácil entonces para mí el momento cumbre de desaprendizaje es cuando era este día en el que dices bueno pues lo que llevo haciendo toda la vida ya no lo puedo seguir haciendo me tengo que retirar mi cuerpo no da para más fue mi caso y entonces piensas que todo lo que has aprendido no sirve para nada no entras en un mundo nuevo en algo completamente diferente con gente que habla otro idioma diferente al que tú hablas y no me refiero a inglés español ningún tipo de idioma sino que en la jerga que se utiliza en el mundo laboral no tiene que ver con el mundo del deporte y entonces no queda más remedio que hacer eso que está en boca de todos que es ser resiliente no adaptarte a esa nueva era una vez que has pasado esa fase tan dura y tan complicada creo que para personas como nosotros en hacer un proceso de redactación un proceso de desaprendizaje para volver a aprender otras cosas es relativamente sencillo porque ya lo hemos vivido y sabemos por lo menos tenemos la constancia de que no te puedes agarrar a ese a eso que te estabas agarrando hasta ahora tienes que cambiar completamente el chip yo siempre digo lo mismo creo que los deportistas tenemos ciertas ventajas con respecto a los demás y es que hemos vivido una continua resiliencia un continuo cambio y una continuada actuación si es así desde que se cambia el entrenador hasta que se cambia de sistema hasta que se cambia de vestuario que cambia tu juego tu juego cambia porque porque cambias de no estás con 22 años no estás como con 29 ni con 30 ni con 32 tienes que cambiar tu forma de jugar tienes que cambiar cambias de entrenador cambias equipo cambias de compañeros o sea es un cambio continuo entonces claro el decir oye pues ahora me toca desaprender algo que llevo toda la vida haciendo y aprender algo nuevo o sea la fase de tomar la decisión es muy sencilla porque llevas toda la vida haciendo claro claro y en el caso de bruno cuéntanos un poco estando en activo a como como se vive dentro de ti este este capacidad de desaprender o ver que realmente esto tiene una ficha de caducidad no la parte física y cómo empiezas a desarrollar la parte intelectual como ya sabes que realmente es reinventarse es clave para el corto plazo directamente si yo voy en la línea muy de frank no al final yo creo que el equipo de fútbol es como una empresa y al igual que la empresa pues evoluciona y el fútbol lo estamos viendo pues que con big data con un tema alimentación con preparación física suplementación el fútbol está cambiando y el futbolista tiene que cambiar y adaptarse al entorno y lo mismo pasa con la empresa yo creo que es clave que las personas y los futbolistas sean flexibles y sepan gestionar esa adaptación al cambio no y todavía más en la época en la que nos ha tocado vivir al final pues hay unos enormes cambios provocados por la tecnología que hace que tanto personas como como negocios deben dejar a lado lo que lo que han hecho en el pasado para para adaptarse al futuro que viene para mí considero que hay dos aspectos que son clave tanto a nivel académico que es la formación constante y otro que es la correcta elección de tu formación al final si tú eliges bien tu formación vas a hacer que esas instituciones académicas que están actualizadas y que los docentes están en el mercado laboral hace que tu formación sea provechosa y que el proceso de cambio sea mucho más corto si de vuestra respuesta me quedo con dos cosas una de cada uno no fran ha dicho que tenemos ventajas los deportistas y es verdad porque realmente tengo algunas conversaciones con con cazadores de talento y dicen que uno de las tres de los tres aspectos que valoran más es que entre la etapa de 15 a 25 años hayas practicado un deporte de equipo voy a sido entrenador o entrenadora de un equipo de chavales entonces que esto lo valoren pues imagínate entonces súper aventajado entonces realmente es eso no ver cómo realmente tenemos esta ventaja y lo que has dicho de la de la calidad saber elegir bien bueno la la formación al final yo se lo digo lo decimos a los alumnos no tú tienes que elegir este máster este posgrado este este esta micro formación no hace falta que sea un curso de tantos meses no por prestigio sino porque realmente sientes una pasión por por esto no porque realmente es has hecho un ejercicio y sabes que que te va a gustar no tienes que disfrutar trabajando no y en esto esta parte del bienestar que seguramente frank ahí entra mucho mejor que yo pero básicamente me quedo con estas dos cosas el hecho de ser aventajados en cuanto a habilidades y el hecho de saber elegir bien en base a lo que te gusta no en cuanto prestigio no hemos tenido muchas respuestas de gente a menos a mí personalmente que me han dicho yo quiero estudiar este máster por prestigio no a ver el prestigio no tenemos que saber a dónde vamos y cómo lo vamos a aplicar básicamente esto vamos a cambiamos de tercio y nos vamos ya a los perfiles profesionales actuales de acuerdo frank al el perfil de web manager en willis towers watson iberia hablamos de retos cuáles son los retos que ahora mismo tienes como en tu perfil en tu rol actual el reto que yo tengo es que digamos que yo aposté por el vuelve en el 2017 cuando prácticamente en españa no se conocía de hecho ni siquiera se llama vuelve se llamaba wellness que da un poco el saco donde metías todo entonces empecé a introducirme este tema también porque lo que te decía porque yo vengo rodado del deporte a la formación formación de chavales que tuve una escuela de baloncesto también para discapacitados luego entré a hacer para grupos de empresas team building y de ahí pues directamente entré en el bienestar del trabajador entonces qué pasa que cuando entras primero tienes una ventaja clara que es vas a adquirir una experiencia que en este por lo menos en mi trabajo yo creo que en todos pero en el mío sobre todo la experiencia es el mayor grado porque no hay una formación universitaria en webbing no hay actualmente no se dan creo que por ahí ya se empieza a hablar de máster en felicidad no no es muy bien que consistirá no sé si se pasaran todo el día contando chistes o qué consiste no pero lo cierto es que no hay una formación específica en webbing entonces lo que se valora aquí es la experiencia la ventaja mía es que empecé en el 2017 tengo la experiencia experiencia la desventaja mía es que como todo lo nuevo las empresas no cuentan con presupuesto para ciertas cosas no y esto es algo como que les pilla de sorpresa afortunadamente yo he sido constante y he sido paciente y ahora mismo ya se empiezan a ver grandes empresas que empiezan a sacar licitaciones y rfps para que las en los proveedores de bienestar concursamos en llevarnos y ahí es cuando ves que que ahora se empieza ya a valorar y en esto así como ha sido muy negativo el cobit en general en esto yo creo que el cobit ha hecho un paso adelante hacia webbing que es que las empresas han se han dado cuenta de que tienen que mirar por la salud y el bienestar de los empleados para tener una una plantilla más fuerte una plantilla más resistente y que estas pandemias no nos golpeen tan fuerte como nos han golpeado entonces si te tuviera que resumir cuál es mi reto mi reto ahora es convencer a las empresas de que esto es parte fundamental en el día a día del empleado y es donde estoy pues un perfil muy bonito y de hecho ya que has mencionado la parte de felicidad la felicidad no la podemos trabajar en sí pero si los sentimientos que evocan a ella no y ahí es donde entra el bienestar porque la de la felicidad es diferente para frank que para bruno que para mí la felicidad cada uno tiene su propia felicidad y sus propios requerimientos para ser feliz pero efectivamente si trabajamos los cuatro pilares del bienestar por lo menos acercamos a la persona a ese punto de bienestar que es lo más parecido que que veo yo a la felicidad así está y completamente de acuerdo contigo fran de que este el bicho ha acelerado a todo este proceso de humanización de la marca y de comunicación interna y todos estos procesos que ayudan a sentirse mejor al empleado bruno a en tu caso a el perfil actual es futbolista pero esa estás graduado en psicología y es mencionar que tienes algún proyecto interno si nos cuentas acerca de este proyecto o de retos asociados si lo puedes comentar pues así nos ponemos en situación y perfecto bueno pues a nivel profesional académico lo que me gustaría seguir formando en recursos humanos ya que creo pues que es un área que está creciendo mucho y que especializarse en ramas con potencial pues como pueden ser y por la nariz tics o hr marketing o incluso la rama de felicidad bien comenta frank creo que puede marcar diferencia en el mercado laboral en el día de mañana yo a nivel personal estoy desarrollando una plataforma web en la que centralizó todos los animales que están en adopción de españa y le doy visibilidad de pérdidas y protectoras a nivel nacional además pues ofrecemos seguros de responsabilidad civil seguros veterinarios a mascotas e incluso estamos vamos a sacar ahora nuestra propia línea de piensos muy bien muy bien emprendimiento claro que sí más allá de la formación o sea ya no sólo es formación esto es emprendimiento puro y duro y esto ya ya me gusta este gusanillo que está ahí y que y que sale perfecto pues perdóname que hay una parte de solidaridad hay importante en este proyecto que tiene no solamente es un proyecto con fines lucrativos entre comillas sino también con fines solidarios y la solidaridad también es parte de la felicidad es es una de las de las acciones que más te hace segregar dopamina y la dopamina es la hormona la felicidad con lo cual en bruno está trabajando su parte solidaria y su parte de felicidad ya o sea que muy bien claro que sí la parte de solidaridad la parte de gratitud también la gratitud que tienen las empresas de hacer sentir partícipes a la gente a los empleados y las ideas que puedan proponer ahí sí sí hay mucho trabajo por delante seguro segurísimo y mucho trabajo por delante o sea que felicidades a los dos y ya para cerrar este a este capítulo este piso de los alumnitos vamos con los consejos dirigidos a la comunidad a dvs business school que nos está viendo y escuchando así que fran algún consejo algunos consejos adelante bueno pues mira yo lógicamente hablando de mi de mi libro si hablamos de bienestar tenemos que hablar de un bienestar holístico no podemos tú antes lo has dicho no no podemos centrarlo solamente en un en una de las de los pilares como pueda ser el bienestar físico o sea no solamente conocer actividad física o ser una persona activa voy a tener un bienestar integral y al final todo se basa en el bienestar emocional y en el bienestar emocional le afecta absolutamente los otros pilares hay cuatro pilares de bienestar que son el físico el emocional en el físico metemos el nutricional el emocional el social que que es eso en la integración en la tolerancia la toda la parte de solidaridad y luego tenemos también el bienestar financiero lógicamente una persona que financieramente no está no tiene ese punto de bienestar pues emocionalmente va a ser muy complicado que esté bien si no llego final de mes emocionalmente no va a sentir bien entonces cuando mi consejo sería que cuando hemos de bienestar y queramos tener un bienestar holístico un bienestar 360 nos centremos en esos cuatro pilares que trabajemos tanto la parte física que es fundamental estar bien físicamente sentirme fuerte tener un buen sistema inmunológico tener una buena masa muscular que me proteja que me haga ese escudo para cuando voy cumpliendo años que no parezca un abuelo con 60 años sino que con 60 años esté perfectamente bien no además ahora con este tema de que nos vamos a mirar prácticamente a los 70 pues cuanto mejor estemos mejor mejor trabajaremos no yo siempre digo una frase que es que y esto probablemente sea la mejor frase que puedo decir hoy no la la genética está estudiando la manera en la que vivamos más años no pero el cómo lo vivamos y en qué condiciones lo vivamos depende única exclusivamente de nosotros de cómo nos cuidemos y ahí entra ese bienestar bienestar físico donde la nutrición es una parte importante el bienestar emocional que estemos bien emocionalmente que tengamos una un buen trabajo de mejora no de ese estrés y gestionar muy bien el estrés gestionar un buen sueño por qué no trabajar el bienestar financiero y esto los deportistas es algo que no pensamos cuando somos jóvenes viendo a bruno que ya está formándose y creando su propia empresa veo que sí pero el bienestar financiero es no solamente pensar en hoy sino pensar en el mañana intentar tener una buena gestión de mis de mis ahorros y luego el bienestar social no que hagamos esa parte solidaria que nos va a ayudar a ser más felices no consejo miremos el bienestar de una parte holística y los cuatro pilares van a afectar siempre a ese bienestar emocional que es lo que buscamos todos ser más felices no fantástico plan gracias por tu consejo bruno consejo o consejos bueno a ver yo creo que debemos ser profesionales flexibles yo creo que eso es lo que hay que transmitir a la comunidad y al profesional al uso que un mundo cambiante como el que vivimos es esencial estar actualizados me parece algo también fundamental y luego no tener el miedo a cuestionarnos la manera de hacer las cosas es decir por el simple hecho de ser utilizando el pasado no tenemos que agarrarnos a esas a esa manera de hacer las cosas que muchas veces pues nos puede estar gastando y yo creo que es ahí en la flexibilidad en la formación y en cuestionarse las maneras de operar donde conseguiremos pues un correto de aprendizaje en nuestro entorno laboral si es así no de hecho con consejos a uno mucho más racional como es el de bruno y otro tirando también más emocional como esto la parte holística del bienestar como fran así que fantástico a muchísimas gracias por 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 estar aquí en estos alumnos y hablar con vosotros y a vosotros comunidad obs business school muchísimas gracias también por estar ahí así que nada nos vemos nos emplazamos en otro episodio de los alumnos muchas gracias seguidnos comentarnos y estamos en contacto gracias 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 gracias